Bueno, ya tú sabes, el negrito Black, probando los coquillos en la guagua. A ver cómo se ve eso. Negro, pero tú como que te estás tardando mucho, ¿viste? Pero capaz que tú tienes que entrar de una manera... Sick, you know what I'm saying. Hola, cabra loca, que no se nos olvide, chequeate. Uy, uy. Oh, y el blon del cumpleaños tampoco se puede olvidar. Miradírate eso. ¡Diablo! Qué grande, ¿oíste? Nos vamos a jaltar el cerebro. Uy. La cabra loca, ya tú sabes. Oye, qué chula se ve con el frente, ¿ah? Oye, qué chula se ve con el frente. ya tu sabes cobercito esto es por nosotros el h el símbolo de mecánica black y papi no lo tiene nadie por ahí ya tu sabes en construcción pronto yo quiero ir este verano o vengan para acá otro perelu ahí que tenemos estamos haciendo lo turboso mira tanto por ahí don't pay that shit it's good pero tenemos aquí a mitad vamos a ver que hay aquí debajo cómo va esto ya tuve verá está puesto el header lo inventamos nosotros porque no quería caer ahora cómo va eso me gritó black en acción no se le puedo enseñar mucho vídeo porque no se le voy a dejar de ver un parcillo uy qué monstruito hay ahí abajo verá tú sabes aquí bregando un poco de ondita en el taller así que todo esto toda esta gente que se preparen pronto porque verá lo que viene hay y igual y y y y Gracias.